Hola, bienvenidos aquí a Entreno, les recuerdo el correo Gavision arroba gmail punto con escríbanos y aquí tendrán cabida. Oiga, aquí a Entreno, este fin de semana subimos grandes eventos en nuestra ciudad con buena participación. Empezamos con los moteros que llegaron a Buga, cantidad de gente en motos estuvieron en nuestra ciudad, en lo que fue la bendición, la gente muy contenta, los que les gusta ver motos pues estaban felices y Buga se portó muy bien. Y los ciclistas, pues desafortunadamente los ciclistas estaban programados supuestamente para las 10, pero a las 7 y media de la mañana ya pasaron, hicieron una vueltica y casi nadie se dio cuenta de que estuvieron en nuestra ciudad, pero de todas maneras estuvieron en esta ciudad. Y qué decir del Festival Internacional de Coro de Cámaras, qué buen festival, realmente se fueron muy satisfechos los países participantes, los organizadores quedaron igualmente. Así que esta ciudad es 100% cultural, señores. Oiga, aquí entre nos también hubo un festival de natación. Desafortunadamente en este festival pues los niños y los entrenadores, los padres de familia se quedaron un poquito sorprendidos porque este festival se realizó en la piscina semiolímpica del INDER. Pues señores, los partidores están dañados, claro que no los utilizaron, pero hay que ponerle cuidado porque esto es una piscina muy muy importante de nuestra ciudad y hay que hacerle el mantenimiento que se merece, señores. Oiga, otras que están en muy mal estado y que están para que las reparen y para que las vuelvan a pintar son las señales de tránsito del piso en nuestra ciudad. Hay muchas señales de tránsito totalmente borradas. Vamos a ver cuándo, a ver si ahora para Navidad les dan ese regalito a los bugueños y por favor vuelven a pintar las señales de tránsito. ¿Y qué decir de los cables? Seguimos con la campaña de los cables, colgando de los postes, de las ventanas, de cualquier parte están colgando los cables en esta ciudad. Ya no sabemos qué hacer. Cables a veces causan peligro, otras veces no porque los amarran a cualquier parte, pero seguimos haciendo esta campaña a ver cuándo se mejora un poquito esto del cableado en nuestra ciudad. Y la última, estamos felices. Aquí entrenó los bugueños, los vallecaucanos. Estamos felices porque es que en dos meses tuvimos dos reinas. Anoche fue elegida Gabriela Tafur como nueva señorita Colombia. A propósito, muy hermosa esta mujer, muy inteligente, pero nos quedamos con que los canales que siempre transmiten no tenían señal. Simplemente fue a través de los canales regionales, Telepacífico, Teleantioquia, Telecafé. O sea, todos los canales de las regiones transmitieron este reinado. Felicitaciones, tenemos reina. Y la gobernadora feliz porque ella en el tiempo que lleva en un año ya ha tenido dos reinas de Colombia y de nuestro departamento. Así que, felicitaciones. Yo me despido recordándoles el correo bugavision.com, escríbanos y aquí tendrá cabida. Chao, chao.